A bailar, que venimos a divertirnos Me tienes, pero de nada te vayas Soy tuya, porque lo dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes El cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar Muchas gracias Muchas gracias En el aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!